Acá viene Polonia, balón para Milik, la saca Griezmann, mira vos, metido en el punto del penal. La baja muy bien Giroud, la puede tirar en larga para Mbappé, corre Dembélé por la derecha, va a venir para Dembélé. Tres contra tres, a ver si pone velocidad Francia, se viene de la punta de medio, cortó hacia adentro, solo Mbappé. Vino para Mbappé, está el segundo, Mbappé, está el segundo, Mbappé, está el segundo, está el segundo. Gol de Francia, está el segundo, recibió Mbappé de Dembélé, controló con espacio. Tuvo tiempo para pensar, para poder clarificar ideas y este muchacho que tiene todo para ser la gran figura de la Copa del Mundo, metió una pelota bárbara arriba, inatajable para Chesney. Francia se va a meter en los cuartos de final de la Copa del Mundo, el 10, Mbappé, a los 29 y medio, marca el segundo para Francia, 2 a 0 Toto. Decíamos que no era su jornada, pero cuando tiene tanta clase un jugador, en cualquier momento puede aparecer. Allí buscó la que más le gusta, ¿no? Cuando por izquierda se mete un poco hacia el centro y saca el disparo, esta vez no fue al segundo palo como normalmente lo mete, la colgó en el primero, en el ángulo superior derecho, el arco de Chesney, Francia 2 a 0, ahora sí, ¿eh? Ya no hay vuelta. Francia estará en octavos. La pelota va para Turán, domina Turán, Turán frena, Turán toca para Mbappé, le va a dar, golazo, goooool, goool, goooool, goool, goool. Golazo de Francia, Mbappé, y bueno, tienen estas cosas, ¿no? Los que tienen calidad, los que tienen jerarquía, los que tienen talento, son capaces de este tipo de situaciones. Controló la pelota cerca del área, miró y metió la pelota arriba, Al ángulo superior izquierdo Le alcanza con poco para desnivelar Él lo sabe Mbappé pone el tercero ya en los descuentos Francia termina dándose un paseo Una situación extraordinaria de juego de Mbappé Para resolver y marcar su quinto tanto en la Copa del Mundo A paso de ser la gran estrella de Qatar 20-22 Los levanta todos en el estadio el Tumama Se vuelven locos los galos Lo hizo Mbappé 3-0 minuto 91 Toto Si señor De nuevo Mbappé el número 10 Un bombazo tremendo Del futbolista francés Como le cambió la cara Desde la actitud disconforme con el árbitro De protestas al venezolano A esta satisfacción y a ese gesto que hace Como diciendo Hice dos gores en la jornada de hoy Y como decía Skrinia Cinco tantos Esta vez sí Le pegó como normalmente lo hace ¿No? Desde la zona izquierda al segundo paro Al ángulo superior izquierdo Del arquero Y de esa manera ya Francia pone el 3-0 Y Mbappé su gol número 5 Como lo decía Marcelo Eso es otro golazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay Respira Cristal Estás escuchando Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay La radio de Qatar 2022 Desde el estadio Altumama Le Bandoje de Qatar Le Bandoje de Qatar relata Marcelo Chelo Sanzó Sobre el palo derecho abajo Una caricia de Le Bandoje Ahora sí engañó al guardameta Lorí 3-1 Gana Francia Gol de Polonia El amague Fue porque se detuvo En la carrera Esperó A que se volcara Hacia su zona izquierda El arquero Lorí Y se la tiró suavecita Sobre el palante derecho Después de que le atajaran Su segundo penal En este campeonato del mundo Convierte Le Bandoje Y hace con el honor Para esta selección de Polonia Que ha sido muy poco En este mundial Es otro golazo De Superfútbol En Radio Cristal del Uruguay Respira Cristal